54 súbditos extranjeros se encuentran en Potosí, hospedados en diferentes lugares. El 70% de estos son venezolanos. Caritas Bolivia se estaría haciendo cargo del pago del hospedaje y la alimentación de estos últimos, ya que no cuentan con recursos económicos. El CEDES Potosí hizo la evaluación sanitaria a todos estos extranjeros. Ninguno presenta ningún síntoma, pero por precaución se continuará realizando rutinariamente la evaluación sanitaria. La evaluación a los extranjeros, súbditos extranjeros que tenemos acá en la ciudad de Potosí, son alrededor de unos 54, medio centenar de ciudadanos súbditos extranjeros, una gran mayoría, un 70% de los súbditos venezolanos. Los mismos están hospedados en diferentes centros, residencial, hotel, y ellos al momento, en el caso de los venezolanos, Caritas Bolivia está pagando la permanencia, la residencia, de los hoteles y la alimentación. Ellos al principio ya les han hecho la evaluación, al parecer no presentan ningún síntoma, pero si es que se presentaría, nosotros inmediatamente llamamos al personal de CEDES y ellos están evaluando. Gracias. 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 Gracias.